Bien, os quería comentar, ¿por qué el título de pensamiento de Jungler? Esto de los títulos en este curso habría que hacer también un tomo, ¿no?, por el tema de los títulos, pero vamos, como broma interna de los que participamos a la mesa de los términos, simplemente quería aclarar que en mi caso el título original era muy largo, ¿eh? Entonces, el pensamiento de Jungler al final a mí me vino bien, ¿eh? Porque, realmente, cuando hablo de pensamiento de Jungler, uno es una, digamos que no es una palabra, sino que va a tener ninguna otra, ¿no? Entonces, intentaré justificar por qué hablamos de algo como el pensamiento de Jungler, el pensamiento, ¿eh?